Les damos la cordial bienvenida. Les agradecemos por estar puntualmente conectados. Les pedimos, por favor, para disfrutar al máximo de esta conferencia, tener sus micrófonos y sus cámaras desactivadas. Y les pedimos, por favor, que por medio del chat puedan poner cualquier comentario o pregunta que le quieran realizar a nuestro ponente. Al finalizar la sesión, se dará el espacio para que puedan oprimir el ícono de la manita para poderle ceder el micrófono o bien poner sus comentarios y sus preguntas en el chat para que posteriormente les demos lectura en la sesión de preguntas y respuestas. En este momento me voy a permitir ceder la palabra a nuestra compañera, la maestra Maideli Vázquez, quien nos va a hacer favor de presentar a nuestro ponente. Sean todos cordialmente bienvenidos y adelante. Por favor, cedo el micrófono. Gracias. Gracias, Mar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, agradeciéndoles su participación y presencia. Y también de antemano agradecerle al maestro Manuel Mejía por compartirnos su tiempo y conocimiento y experiencia. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una pequeña semblanza del maestro Manuel para conocerlo un poco y poder iniciar. Gracias. El maestro Manuel Mejía Murga es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad de Guadalajara, profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, en los niveles medio superior y superior. Su área de especialidad son las humanidades y las ciencias sociales. Desde hace seis años, se ha involucrado en proyectos de impacto social y liderazgo comunitario, realizando distintas iniciativas enfocadas en impactar positivamente en personas y grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Ha participado en proyectos vinculados con la ONU a través de UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y en el 2016 fue reconocido por el Ayuntamiento de Zapopan como agente de cambio por su liderazgo en el proyecto social de Prepatec Reilete en el polígono de Miramar, Jalisco. Pues sin más preámbulo, maestro, les cedo el micrófono para dar inicio a este gran tema. Aprovechen la conferencia, que la disfruten y que tengan una excelente tarde. Gracias. Adelante, maestro, si puede activar su micrófono para escucharlo. Adelante, maestro, si puede activar su micrófono para escucharlo. ¿Listo, si puede activar su micrófono para escucharlo? ¿Me escuchan ahora? Sí. Excelente, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pero no es la presentación, es ahí, sí. Excelente, muchas gracias. Gracias, Maydeli. Gracias, Mar, por la invitación. Agradezco también al incubador AVM por darnos este espacio para platicar todos y todas acerca de estos temas que se refieren sobre todo a la posibilidad de que las personas podemos lograr cambios o convertirnos en agentes de cambio. Y me gustaría empezar por esta idea de Gandhi, abogado político, activista de la India, reconocido sobre todo por su gran labor en el movimiento de independencia de su país a través de, como sabemos, este movimiento pacífico o no violento. Y me encontré esta frase de Gandhi hace aproximadamente 4 o 5 años ya y créanme que por más que la leo y cada vez que tengo más experiencia cobra muchísimo más sentido para mí esta frase que es muy sencilla pero que es de una gran profundidad. Decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y me parece a mí que este mensaje es muy poderoso ya que nos vamos a dar cuenta en el transcurso de esta conversación que para que las cosas sucedan primero tendrían que suceder digamos que en ti. Esto nos vamos a fijar más adelante que tiene muchísimas implicaciones sobre todo en temas de liderazgo porque para que alguien provoque que las cosas sucedan o que cambien tiene que empezar esa persona. Tiene que haber alguien que abra camino y tiene que hacerlo de manera tan congruente para que otras personas también le ayuden. Nos vamos a dar cuenta que los agentes de cambio no son personas aisladas que requieren de la comunidad, que se deben de la comunidad y que trabajan con la comunidad. Y lo primero que me gustaría expresar es esta idea, que el cambio, si tú quieres que las cosas cambien, primero tienes que ser tú o tú tienes que modelarlo o tú tienes que ponerte en primer lugar. Tienes que realizarlo tú, tienes que ser congruente con ese cambio para que después empieces a verlo reflejado en la realidad. Esa es una idea que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta charla y para lograr ese cambio que queremos ver en el mundo. Nos vamos a dar cuenta que los y las agentes de cambio requieren de una serie de habilidades, tienen ciertas características, aptitudes que nos vamos a analizar. Y por otro lado, así como en Ratatouille, que cualquiera puede cocinar. Nos vamos a dar cuenta también que cualquiera puede ser agente de cambio. Los y las agentes de cambio son personas comunes y corrientes, son personas como tú, como yo, que en diferentes niveles de influencia y en diferentes escenarios logran o pueden lograr que las cosas sucedan o que sean de una manera diferente. Sin embargo, el hecho de que cualquiera pueda ser agente de cambio tiene sus complicaciones, ¿verdad? Porque seguramente ustedes han escuchado esta historia muy interesante de la historia de las cuatro gentes. Había todos, alguien, cualquiera y nadie. Y tienen una historia muy particular que nos ha ayudado a pensar mucho el trabajo en equipo. Seguramente la conocen, había un importante trabajo que hacer y todos o todas estaban seguros que alguien lo haría, ¿verdad? Cualquiera podía hacerlo, pero nadie lo hizo. Alguien se enfadó porque era el trabajo de todos y todos pensaron que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. Todo acabó cuando todos culparon a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Y creo que esta idea de que mucha gente se enojó por no hacer lo que cualquiera pudo haber hecho, pues nos da la idea en primero de que es importante la comunicación, el trabajo en equipo. Sí, esta historia sirve para eso, pero también sirve para darnos cuenta que cualquier persona puede provocar cambios. Cualquier persona a cualquier edad, no hay que ser necesariamente joven, no hay que llegar a la tercera edad, no hay que ser niño o niña para empezar. En cualquier momento de tu vida, tú puedes empezar a lograr los cambios y cualquier persona lo puede hacer. El problema es que a veces nadie lo hace y eso es muy importante también de reconocer. Entonces hay que abandonar el mito del héroe o el lobo solitario. Los agentes de cambio no son personas aisladas, no son islas. Repito, trabajan con la comunidad y están con la comunidad. Hay otra idea que también me gustaría mucho que pensáramos y es que los cambios empiezan en ti, es verdad, pero no terminan contigo. Si los cambios empiezan en ti, como ya lo dijimos, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo, también tienes que darte cuenta que esos cambios no van a terminar solamente contigo, porque es muy común que romanticemos esta idea, que de hecho se vuelve hasta un cliché. De que empieza por ti mismo y que los cambios empiezan de manera individual y que si tú haces un cambio, el mundo puede cambiar. Si bien es verdad, puede que tu perspectiva del mundo cambie, pero además de tu perspectiva hay que recordar que hay un mundo, hay objetivo, que hay un mundo, una sociedad, una estructura que tiene sus reglas. Y que si nosotros queremos empezar a hacer el cambio, tenemos que entender que no se acaba conmigo, pero yo puedo empezarlo. Y esto nos va a ayudar a entender que hay distintos niveles y áreas de responsabilidad social. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que se usa sobre todo para referirse a esta interacción entre ciencia y tecnología y cómo podemos empezar a innovar, que es la idea de la triple hélice. Seguramente por ahí la conocen, hay una necesidad de clúster entre gobierno, a través de la infraestructura, de la política pública, incluso puede ser a través de un fondeo, aunque también la sociedad o las empresas pueden fondear. Por otro lado, las universidades ofreciendo su desarrollo humano, capacitación y además de las empresas colaborando, etcétera. Y la idea de la triple hélice es que podemos ser agentes de cambio, no importa nuestra posición, no importa nuestra edad. Podemos ser muy buenos o buenas agentes de cambio siendo estudiantes, siendo profesores en las universidades, siendo líderes, siendo directivos, siendo empleados en empresas. Y también, por supuesto, podemos ser agentes de cambio en el gobierno, siendo buenos y buenas servidores públicos, haciendo grandes políticas públicas para transformar nuestro entorno. Bueno, yo me atrevería a sumar una cuarta hélice, que es la hélice, digamos, de la sociedad civil, porque si bien es verdad que las pequeñas acciones de muchas personas generan grandes cambios, hay que darnos cuenta también, recuerden, que no terminan contigo los cambios, que las grandes acciones de muchas organizaciones generarán enormes resultados. Entonces, los cambios empiezan en ti, pero no terminan contigo, los puedes llevar a otras esferas de acción, a otras esferas de tu vida. Y me gustaría hacerles esta pregunta para que la reflexione, si alguna vez piensas en la manera en la cual tus decisiones personales influyen en la vida de alguien más. Creo que esto es a veces un poco evidente, se podría decir, pero no está de más resaltarlo. Las personas tomamos decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Esas decisiones y esas consecuencias se podrían pensar como personales, individuales. A veces creemos que solamente afectamos nuestro entorno más inmediato, incluso nuestra esfera personal. Sin embargo, hay que darse cuenta de que no. Hay que darse cuenta de que a veces nuestras decisiones afectan a otros espacios, a otros entornos, en los cuales yo tengo una influencia, aunque sea indirecta, pero que provoco ciertos cambios. A mí me gusta mucho analizar esta idea con una película que se llama Cola, Lola corre. Es una película alemana, tiene un argumento muy sencillo, pero muy interesante. Ella es Lola, Lola tiene que correr para ayudar a su novio que está metido en problemas. El problema es que cada vez que Lola corre a ayudar a su novio, lo que sucede es que se va encontrando con gente. Y cada vez que toca a esa gente en el camino, la vida de esa gente cambia. Y creo que esta es una muy buena forma de entender la idea de que nuestras decisiones, según lo que nosotros hacemos, vamos a cambiar la manera en la cual funciona incluso, me atrevería a decir, que la realidad. Tenemos esa capacidad para influir en la vida de la gente y, por supuesto, la gente está influyendo constantemente en nuestra vida. Entonces, a lo que voy con esta idea es que ustedes sean conscientes de que sí son capaces de realizar cambios, que los cambios que ustedes pueden realizar pueden ser a manera individual o en la vida de alguien más. Y nos vamos a dar cuenta de que estos cambios pueden tener incluso diferentes niveles de impacto. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos realizar cambios? Es una buena pregunta. ¿Por qué los seres humanos deberíamos de tener esa obligación? ¿O por qué deberíamos preocuparnos por estas cosas? En primer lugar, me atrevería a decir que tenemos la capacidad de indignarnos. A los seres humanos nos indignamos al percibir injusticias, nos indignamos al ver que otra persona incluso sufre, nos indignamos sobre todo al darnos cuenta de que hay personas que la están pasando mal, y eso, por el simple hecho de que nos provoque indignación, es ya una buena señal de que estamos de cierta manera incluso predispuestos, se podría decir que hasta biológicamente, para reaccionar de cierta forma emocionalmente ante situaciones que no son de nuestro agrado y que no solamente no son de nuestro agrado. No podrían ser del agrado de nadie más. Y eso vamos a ver que se llama empatía, ¿no? Y por eso se dice que para poder realizar los cambios, tenemos que ampliar nuestro círculo de empatía, ¿de acuerdo? Nuestro círculo de empatía, digamos que empieza por aquello que me preocupa a mí, y muchas personas nos quedamos ahí, nos quedamos con la idea de que mientras yo esté bien, lo demás no importa, hay quienes incluso se atreven a ampliar un poco más su círculo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo y mi familia. Y hay quien dice, bueno, yo, mi familia y mis amigos. Y hay otras que decimos, bueno, yo, mi familia, mis amigos y además mis compañeros de trabajo. Hay personas que dicen, bueno, yo, mi familia, mis amigos, mis compañeros y la gente que vive en mi comunidad, mis vecinos. El problema es que también podemos ampliar nuestro círculo de empatía, de intereses a personas que incluso quedan fuera de nuestro radio, ¿no? Aquellas personas que creemos desconocidas, pero con las cuales vamos a darnos cuenta que podemos y debemos tener una relación, ¿sí? Entonces, pues, tenemos la capacidad de empatizar, es decir, tenemos conciencia de nuestros sentimientos y de los sentimientos de las demás personas. Eso es biológico. Yo estoy triste, puedo darme cuenta de que tú también estás triste. Estoy feliz, puedo darme cuenta de que estás feliz. Cuando una persona sufre, es fácil darse cuenta de que estás sufriendo. Tenemos la capacidad de responder a los demás, ¿no? Expresando que los hemos comprendido. Tenemos esa destreza, ese esfuerzo por comprender y el entender a los otros, ¿sí? El eso es algo muy específico, podría decir yo, de nuestra especie, que es la capacidad de reconocer los sentimientos, las emociones, las actitudes de otras personas alrededor de nosotros y que nos permiten una inmensidad de cosas muy positivas. Entre todas ellas es reconocer el dolor ajeno, que no soy yo, pero que igualmente me duele como si fuera a mí mismo el que me está pasando. ¿Sobre qué cosas podríamos empatizar o sobre qué cosas podríamos sentir indignación? En este momento, dado que estamos en una situación de salud complicada, podríamos decir, para hacerlo de una manera más inmediata, nos podemos empatizar con todas las personas que desafortunadamente han perdido un familiar, con todas las personas que desafortunadamente han perdido su empleo, con aquellas personas que perdieron su negocio, etc. Y nos podemos indignar también, por supuesto, por el gran número de personas que han fallecido desafortunadamente durante la pandemia, que hay estadísticas que si son más, que si son menos que otros países, me parece a mí que con una sola persona que muera por una situación como esta, ya es desafortunado. Y creo que tenemos la capacidad de empatizar sobre eso, reconocemos que hay problemas y reconocemos que hay gente que la está pasando mal. Podemos empatizar o indignarnos por cómo va a trabajar o cómo va a resultar el asunto con la economía. Las perspectivas de crecimiento económico no son buenas para nuestro país. Como sabemos, si ya le estamos pasando difícil por la pandemia, probablemente sea más difícil despegar el tema económico, y eso nos puede llevar a indignarnos también, que más personas no tienen trabajo porque mucha gente pidió dinero de la FORE, está desempleada, etcétera, ¿no? Y no solamente en México, a nivel mundial es la misma situación. Cerca de 25 millones, según la Organización Internacional del Trabajo de Personas, va a perder su empleo en la pandemia, lo que implica millones de gente en situación de pobreza, o que sería vulnerable por ingresos. Ahora, si nos vamos al tema de México, ahorita me parece a mí que lo más importante para la gran mayoría de personas sería la salud, ¿verdad? Quizás, pues, la economía. Pero no debemos olvidar que también hay otros problemas que igualmente nos indignan. La inseguridad, la corrupción, el desempeño del gobierno, la calidad de la educación, etcétera. Para no la injusticia, la rendición de cuentas, desastres naturales, etcétera. Hay muchísimos problemas que nos pueden o nos deberían indignar, ¿sí? En este país. A pesar de que ha habido avances, aún sigue habiendo grandes cantidades de personas en pobreza, en vulnerabilidad social, gente que no tiene acceso a la educación, que no tiene un techo digno, que le es insuficiente su ingreso para tener cubiertas las necesidades básicas para asistir al médico, para tener una buena alimentación, etcétera, ¿no? Hay infinidad de problemas en este país. Ahora, ¿cómo está el mundo en ese sentido? Si ya vimos que en México tenemos nuestros problemas, en otras partes del mundo, la situación igualmente es compleja, ¿sí? Para entenderlo, este, digamos, este diagnóstico breve, pues habrá que entender que tenemos una globalización económica que implica, como ya sabemos, una interdependencia entre diferentes países. Lo estamos viviendo actualmente. El hecho de que varias fábricas hayan parado alrededor del mundo, pues hace que las cadenas de suministro se vean interrumpidas, lo que impacta de manera negativa en las exportaciones de los países, que repercute de manera directa en sus ingresos y, por supuesto, en los servicios públicos, ¿no? O el buen funcionamiento de los estados. También tenemos tecnologías innovadoras. Cada día más, ahora podemos, por ejemplo, hacer conferencias por Zoom, por Meet, Meetings, perdón, Meetings, podemos hacer incluso clases online, podemos pedir servicios por internet, ¿no? Podemos entrar a Mercado Libre, podemos entrar a las apps para pedir comida, para pedir servicios, y estamos viviendo en una sociedad de este tipo, ¿no? En una economía que cada vez más se va hacia lo virtual. El mundo en el que vivimos es también interesante, porque gracias a toda la tecnología que hay, gracias a estas grandes plataformas, tenemos a una persona de menos de 40 años en la lista de las personas más ricas de este mundo, ¿no? El creador de Facebook, que eso también da pie a pensar que con una buena idea y con la tecnología suficiente, cualquier persona podría emprender, cualquier persona podría pasar a la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que también hay mucha gente y además hay mucha tecnología y hay una gran interdependencia económica que nos ha permitido muchísimas posibilidades, es cierto que aún sigue habiendo muchísima desigualdad. Que hay países como el nuestro y como la mayoría de países de África, algunos países de Medio Oriente y muchos países de Sudamérica que están en niveles de desigualdad terrible, donde sigue habiendo muchísima pobreza, donde sigue habiendo muchísima inseguridad, donde sigue habiendo muchísimas injusticias y que parece ser que este desarrollo económico no necesariamente ha traído las mismas oportunidades para todos y todas las personas en el mundo. Hay empresas, por ejemplo, que están en el top de las empresas que generan más ingresos, sin embargo, son las empresas que a veces no pagan tan poco impuestos. Y eso implica, pues, una llamada de atención a muchísimas empresas acerca de su responsabilidad social. Por otro lado, a pesar de que hay cada vez más trabajo, eso es verdad, tenemos un índice de productividad laboral elevado que ha subido, que va a la alta, también el índice salarial está por debajo. Entonces, trabajamos más, pero ganamos menos. Y el hecho de trabajar más y ganar menos, pues, implica que solamente se está llevando la riqueza a una sola parte de la sociedad. Y por eso, la Organización Internacional del Trabajo ha dado esta declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, en el que es un mensaje muy positivo, muy claro. Y es que tenemos que cambiar la manera en la cual se está llevando a cabo la globalización. que los beneficios de esta globalización, este uso de tecnologías, esta intercontactividad, esta economía digital, llegue a más personas. Que no se haga millonaria la persona que creó la plataforma de Uber mientras los choferes ganan menos o ganan poco. Que quien tiene la plataforma de Rappi para entregar comida, sí tenga buenos ingresos, que los empresarios, que los restaurantes estén cada vez teniendo más pedidos, sin embargo, que las personas que llevan los pedidos quizás tuvieran mejores oportunidades de empleo. Si es que podemos decir que tienen un empleo, porque desafortunadamente muchas de las personas que trabajan en plataformas no tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal, a un contrato que sea remunerado, que tenga todos los servicios, todas las prestaciones, etcétera. Entonces la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos propone esta idea. Hay que cambiar la manera en la cual la globalización está funcionando, por lo menos antes de la pandemia. ¿Cómo veníamos haciéndolo y cómo lo vamos a tener que hacer a partir de la pandemia cada vez más? Y obviamente la Organización Internacional del Trabajo pues es una dependencia de Naciones Unidas. y el hecho de que Naciones Unidas esté involucrada en esa situación pues no es para nada gratuito, porque en el mundo, como bien nos dicen Naciones Unidas, pues hay muchísimos problemas, ¿sí? Hay problemas de discriminación, hay problemas de personas que están en situación de refugiados o que están migrando, que tienen que irse del país en el que viven, hay problemas de protestas, de injusticia, hay problemas de equidad de género, problemas de contaminación, etcétera, que nos hacen pensar mucho hacia dónde queremos ir, de dónde venimos, cómo hemos llegado a estas situaciones y qué podemos hacer para que a partir de hoy, del presente, podamos tener la oportunidad de cambiar ese futuro que deseamos. Y es importante pensarlo porque Naciones Unidas nos ha dicho que si para el año 2030 no le ponemos fin a ciertas situaciones que son complejas y urgentes, la vida en este planeta va a empezar a ser insostenible. Por eso ha diseñado una iniciativa muy interesante que es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas nos va a decir esto, que necesitamos replantearnos la manera en la cual los seres humanos estamos habitando la realidad, cómo estamos consumiendo los recursos y cómo estamos estableciendo nuestras relaciones, ya que, de lo contrario, los recursos de las generaciones que vienen se van a ver comprometidas y la vida en el planeta va a ser imposible o insostenible. Y por eso llamó a la Agenda 2030, que son estas 17 objetivos. cada objetivo tiene una serie de principios. Perdón, sí, dígame. Maestro, no sé si es por error, pero ya no se está proyectando nada. Así está la presentación. Ok, a ver, gracias. Ahora se puede ver otra vez. A ver, dígame. Sí, gracias. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. Ah, muy bien, muchas gracias. Qué amable. Entonces decíamos que está la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Disculpe, maestro, ¿puede bajar el cuadrito de ti de la presentación? Gracias. Sí, claro, gracias a usted. Muy amable. Entonces, ahí tenemos la Agenda 2030, ¿verdad? 17 objetivos de las Naciones Unidas que tienes. Sí, lo escucho, dígame. No sé si ahí se escucha bien. Adelante, maestro, con su presentación. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, tenemos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas ha declarado. Por supuesto, todos los países miembros de las Naciones Unidas que han firmado este compromiso están en la obligación de llevar a cabo o erradicar o hacer lo posible para poder superar estos retos. Por un lado, tenemos desde la pobreza, educación, equidad de género, consumo responsable. No sé si Mar, ¿me puede apoyar alguien para un micrófono abierto? Gracias. Hasta lo que tiene que ver con la Agenda Verde, ¿no? Que implica energía no contaminante, implica cuidado o acción por el clima para cambiar o revertir lo que se pueda del cambio climático, cuidar los ecosistemas, etc. Estos 17 objetivos y estas problemáticas que son muy sentidas como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad, el acceso a agua, etc. Es lo que la ONU nos dice que deberíamos estar cambiando. Y si ustedes se meten a la página de Naciones Unidas y le ponen ahí Agenda 2030, se van a dar cuenta de que por cada uno de estos mosaicos que ustedes van a ver, se van a encontrar con problemáticas muy específicas que son urgentes. ¿Sí? Y, por ejemplo, el trabajo es el número 8, lo cual nos da mucho que pensar, porque si el trabajo decente y el crecimiento económico es uno de los objetivos, quiere decir que tenemos serios problemas en cuanto a trabajo decente se refiere. Es decir, las condiciones de empleo de la mayoría de personas en el mundo, su acceso a que puedan tener los administratores básicos y, por supuesto, que sea un trabajo que se pueda ejercer en condiciones de salud y de seguridad. Bien. Esto tiene por fin, digamos, lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, los derechos de las personas y el cuidado de la naturaleza. Sin esos tres elementos trabajando de la mano, eso es insostenible. ¿Qué quiere decir? No por tener un buen crecimiento económico vamos a contaminar o a sacrificar la naturaleza o no por tener un buen crecimiento económico vamos a sacrificar a la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que no por ganar mucho dinero podemos pasar por encima de los derechos humanos de las personas o sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque eso provoca, como lo sabemos, conflictos. Y cuando tenemos conflictos sociales o conflictos naturales o conflictos económicos las cosas no avanzan. La idea es que podamos lograr esta relación y se llama desarrollo sostenible. Es decir, que la naturaleza, que la economía y que los seres humanos podamos seguir desarrollándonos en este planeta. Y la definición que se da es muy sencilla. ¿Qué es desarrollo sustentable o desarrollo sostenible? satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras o las necesidades de las futuras generaciones. Esto me parece que también es muy interesante porque lo que nos dice es algo así como que este planeta lo tenemos prestado y lo tenemos que conservar igual de bien o mejor que lo que nos lo dieron. El problema es que si lo pensamos yo siento que cada vez vamos dejándole un planeta más deteriorado a las próximas generaciones. ¿A qué grado? A que ya nos queremos ir a vivir a la luna por ejemplo, quizás a Marte y ya empieza a haber películas sobre todo esto de la vida insostenible en el planeta y creo que son alarmas que nos permiten pensar la forma en la cual queremos seguir habitando este planeta pero bajo ciertas condiciones. ¿Verdad? Si no cumplimos con estas condiciones la vida en este planeta va a ser imposible. Entonces hay que hacernos esta pregunta ¿yo qué quiero cambiar? ¿A mí qué es lo que me indigna? Y hay que tratar de reconocer un problema. ¿Sí? Creo yo que todas las personas nos indignan ciertas cosas la invitación sería primero a tratar de descubrir qué es lo que a mí me causa indignación qué es lo que yo veo en mi rol en mi papel en mi sociedad en mi país en mi planeta que no está bien y que me motiva me mueve me indigna y que me gustaría que fuera diferente y no necesariamente vamos a darnos cuenta quiere decir que debe de ser algo que está mal porque hay muchas cosas que están bien pero que podrían ser mejores esa también es una invitación a que siempre identifiquemos procesos situaciones circunstancias que sean malas y quererlas cambiar o que si son buenas cómo las podríamos hacer mejor siempre mirando hacia adelante ahora ¿quiénes hacen que estos cambios sucedan? los agentes de cambio también le podemos decir líderes agentes de cambio porque las personas que son agentes de cambio ahorita lo voy a comentar también tienen un gran componente de liderazgo y en lo que sigue me voy a referir mucho a la teoría que tiene Ashoka sobre los agentes de cambio Ashoka es una comunidad internacional en la que se reúnen agentes de cambio de todo el mundo y que reúne a personas organizaciones universidades que buscan generar procesos para poder implementar soluciones digamos que es la comunidad más grande del mundo en temas de emprendimiento social y en temas de agentes de cambio y liderazgo con sentido social y vamos a ver un poco que es lo que dice Ashoka acerca de estas personas agentes de cambio entonces quienes son los change makers yo les voy a proponer digamos que una pequeña definición dividida en dos partes y la voy a ir comentando poco a poco entonces los y las agentes de cambio son personas que viven y actúan buscando que sus acciones estén encaminadas a desafiar el status quo por eso les decía anteriormente la idea de que los y las agentes de cambio están buscando cambiar el status quo se refiere a esta idea algo que muchas personas hemos normalizado pero que muy en el fondo de cada quien sabemos que podrían ser diferentes sabemos que indignan sabemos que son violatorios de derechos humanos sabemos que son acciones que contaminan sabemos que son acciones que lesionan la dignidad de las personas etcétera y que queremos cambiar sin embargo esto no va a ser sencillo dado que el status quo o digamos que la forma en la cual se hacen las cosas pues es difícil de romper es difícil de cambiar y por eso los y las agentes de cambio necesitan ser valientes y eso implica desafiar desafiar mentalidades desafiar procesos es gente disruptiva si lo quieren ver así gente que quiere cambiar las cosas y se va a enfrentar a muchísimas resistencias lo que significa que piensan de manera crítica si piensan de manera crítica lo que puede o debe ser una sociedad o una organización y eso nos lleva a este componente muy interesante que es la perspectiva ética y la empatía si el hecho de que yo observe y tenga la capacidad de reaccionar frente a lo que observo y que el hecho de que yo reconozca que eso podría ser diferente o que yo siento que es malo o que no debería de ser lo puedo cambiar esto obviamente decimos que es una perspectiva ética y empatía porque desafortunadamente hay muchas personas que les cuesta trabajo a veces son incapaces de reconocer que hay problemas en el mundo porque recuerden lo que hablábamos del círculo de la empatía porque creemos que nuestro ambiente digamos es el mejor o el más ideal y fuera de nuestro ambiente es difícil reconocer otros problemas ¿sí? y la idea es esa que seamos capaces de poder empatizar con las personas y darle una perspectiva ética es decir reconocer que hay problemas y que podrían ser incluso juzgados ¿no? como malos o mejores ¿qué? Simón ¿sopas? ¿ya estás? ¿sopas? ok por otro lado los y las agentes de cambio tienen una gran capacidad para entender su entorno lo que acabamos de decir hay que tener esa sensibilidad esa perspicacia hay que informarse hay que tratar de ir más allá de sí mismo para poder entender y estar en contacto con la realidad y dejar que me afecte ¿sí? dejar que el entorno tenga una influencia en mí y al mismo tiempo tener la capacidad de sentir y pensar que yo puedo hacer un cambio en ese entorno esto tiene un beneficio muy interesante miren porque nos puede generar o puede poner a prueba mi capacidad de liderazgo yo he sido testigo de personas que eran muy tímidas muy calladas que de repente no trabajaban mucho en equipo y que poco a poco al involucrarse en un proyecto social o en una situación que implicara hacer algo por los demás ayudar a las personas su liderazgo empezó a crecer y desde jóvenes desde preparatoria y ahora yo los conozco que ya van a salir casi de la carrera y siguen haciendo cosas siguen teniendo proyectos pero sobre todo son líderes porque ya tienen la capacidad de trabajar con otras personas de gestionar de delegar de impulsar cuando al principio eran incapaces incluso de levantar la mano para dar su opinión creo que ese tipo de cosas hace que las personas también se den cuenta de que tienen mucho potencial de que tienen mucha capacidad para tener esa visión y que otras personas te ayuden que es lo que decíamos hace rato para poder cambiar las cosas hay que lograr que más personas me ayuden y para eso hay que tener liderazgo ¿sí? ¿por qué? porque hay que saber hacer acuerdos por supuesto hay que tratar de convencer de llegar a consensos de no imponer ¿sí? porque para que las cosas sucedan en el liderazgo tienen que ser yo creo de manera auténtica porque tú puedes hacer las cosas porque te lo ordenan o puedes hacer las cosas por obligación pero cuando haces las cosas porque crees que la idea vale la pena porque hay un plan porque puedes participar porque puedes construir y porque te dan la libertad de opinar de decir y de crear es cuando creo que la gente de verdad se compromete ¿sí? y vamos a dar vamos a ver también que para lograr ser agente de cambio no te lo pueden no puede ser obligatorio no puede ser ordenado ni sea algo que alguien te dijo que tengas que hacer ¿no? porque si no no sería auténtico o original también los agentes de cambio participan de manera solidaria ¿sí? que es esta idea de trabajar con las personas ayudar a quien lo necesita y por supuesto siempre teniendo en consideración que cuando uno ayuda a otra persona que está en situación vulnerable o que requiere ayuda siempre mantener el respeto y la dignidad de esa persona por encima no vernos nosotros por encima de las personas sino vernos como dos iguales en circunstancias distintas ¿sí? y sobre todo muy importante que los agentes de cambio dan soluciones creativas para las problemáticas de su comunidad esto es muy importante porque si vas a desafiar al estatus quo tienes que hacerlo con cosas nuevas y lo nuevo no siempre significa lo que nadie ha pensado a veces también hay situaciones que ya han sido pensadas que ya se han llevado a cabo y que podemos recuperar incluso podemos adaptar cosas del pasado al día de hoy y sigue siendo igual de creativo ¿sí? entonces los agentes de cambio desafían el estatus piensan de manera crítica tienen capacidad de sensibilizarse ante el entorno son solidarios solidarias y por supuesto tienen soluciones creativas para su comunidad no pongo problemas sociales como sería la definición clásica y original porque el hecho de decir problemas sociales a veces nos limita y yo digo problemas de tu comunidad porque puedes empezar por tu casa puedes empezar por tu colonia puedes empezar el lugar en el que vives por tu ciudad por tu país y pues si quieres puedes cambiar el mundo pero lo que voy es que siempre teniendo en cuenta que debe de ser una problemática que tú sientas muy dentro de ti que debe ser cambiada tienes que identificarte con esa situación tiene que dolerte para que te anime a querer cambiar entonces las características de un agente de cambio es creativo si hay que proponer cosas hay que tener la voluntad dice resolver un problema la voluntad es muy importante lo acabo de mencionar no puede ser obligado tiene que ser algo que salga de ti tiene que ser una situación que de verdad te duela te llame la atención o que te gustaría cambiar y el hecho de estar motivado para actuar es súper importante porque si esta situación que tú quieres cambiar proviene de ti de tu voluntad del ejercicio por supuesto de tu libertad no necesariamente significa que te va a salir bien ok a veces vamos a poder empezar un proyecto que probablemente nos vaya a salir mal y muchas personas que tenemos esta poca capacidad de resiliencia como le llaman que es sobreponerse a los problemas o a los errores nos vamos a desmotivar entonces lo que hacen los y las agentes de cambio es que actúan 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 hasta que logran ver resultados concretos la idea del agente de cambio es no desmotivarse y asumir como verdadera esta frase de que los errores a veces o los problemas son oportunidades el hecho de que se me presente una complicación no tendría que ser un motivo para desmotivarme ni abandonar mi proyecto tendría que ser por supuesto más bien un motivo para pensar soluciones nuevas y cómo voy a salir adelante por supuesto además de motivación y voluntad es bien importante que no solamente nos quedemos al nivel de voy a hacer algo bueno el día de hoy ¿sí? porque a veces tenemos muy buenas ideas o muy buenas intenciones pero con muy malos resultados entonces vamos a darnos cuenta que dependiendo que dependiendo el nivel de impacto al cual una persona quisiera desarrollar su actividad su proyecto su iniciativa va a tener que darse cuenta que en el proceso va a tener que ir rafinando ajustando encontrando más aliados a más personas que te ayuden para que no solamente se convierta en un asunto de una muy buena intención pero con un desenlace desafortunado y finalmente como lo vimos conciencia ética y muchísima empatía ¿sí? esta idea de los niveles de impacto me gustaría que la visualizáramos de esta manera seguramente ustedes han escuchado esa famosa frase me parece que proviene de la biblia no estoy seguro donde es mejor enseñar a pescar que dar el pescado ¿verdad? entonces a veces podemos empezar así no pasa nada es un buen inicio dar el pescado ¿sí? podemos donar podemos donar dinero asociaciones podemos darle de comer a la persona que está hambrienta podemos ir directamente a plantar árboles etcétera ¿sí? o sea podemos brindar algo nosotros de manera directa y después cuando se lo dimos a una persona quizás nos demos cuenta de que hay más personas en la misma situación y eso nos motivaría a quizás darle más pescado a más personas o ayudar a más personas ampliar nuestro círculo ¿no? de empatía nuestro círculo de impacto el problema es que muchas veces ese tipo de situaciones se puede volver insostenible si ustedes lo quieren pensar ahorita y esa es mi opinión muy personal muy privada con algunos de los proyectos sociales de transferencia de dinero que hay en el gobierno federal es verdad que mucha gente requiere en este momento de una transferencia en efectivo requiere dinero para cubrir sus necesidades diarias el problema es que si cada vez es más gente y cada vez es más dinero eso se puede volver insostenible ¿de acuerdo? que sería lo sostenible como dice ahí el tercer nivel pues en lugar de dar el pescado y darle a mucha gente mejor enseñar a pescar ¿verdad? que implicaría hacer una transformación en la forma en la cual el sistema está trabajando que hace que estas personas en situación vulnerable sean excluidas o se mantengan marginadas o vivan en una situación de dependencia la idea sería tratar de desarrollar habilidades tratar de desarrollar competencias laborales tratar de desarrollar mejores planes de estudio para que las personas por sí mismas puedan buscar su pescado ¿no? o puedan buscar la manera en la cual se ganan la vida y ya si lo queremos llevar al último nivel sería el cambio de mentalidad que es lo más difícil ¿verdad? es digamos que revolucionar la industria de la pesca hacerlo todo de manera diferente lo cual es un proceso si bien muy difícil no quiere decir que sea imposible ¿no? o sea nosotros podemos ir elevando nuestros niveles de impacto al grado tal de que no solamente vamos a hacer el bien no solamente vamos a dar un pescado vamos a ayudar a que este sistema se transforme y dependiendo por supuesto de nuestro nivel de responsabilidad dependiendo por supuesto de muchas otras cosas como nuestro nivel de compromiso incluso de nuestro tiempo incluso de nuestra capacidad económica etcétera si vamos recapitulando ya casi como para acercarnos al final lo primero que habíamos dicho era que cualquiera puede ser una persona agente de cambio ¿sí? cualquier persona puede dar soluciones creativas a un problema de su comunidad en función de que va una persona a ser capaz de poder proponer soluciones como lo dijimos en función de que sea capaz de ampliar su círculo de empatía o también lo llamamos su círculo de responsabilidad es decir primero están mis prioridades ¿sí? eso no quiere decir que sea uno una persona egoísta ni mucho menos simplemente que es algo que está muy en nuestra naturaleza incluso ustedes si se fijan en los triajes médicos lo primero que se le dice a la persona que llega a asistir a otra es primero te cubres tú antes de asistir a los demás piénselo por ejemplo en los aviones también ¿no? la recomendación de los aviones es que si hubiera turbulencia o hubiera algo que pusiera en riesgo la integridad de las personas que van en el avión lo primero que haces es ponerte tú tu mascarilla para después poder ayudar a las personas ya que si no estamos en posición de poder ayudar a los demás obviamente va a ser imposible ayudar a nadie entonces sí primero me responsabilizo por mí mismo por estar bien pero sin olvidar que si yo estoy bien entonces puedo ayudar a alguien más eso es lo que a veces se nos olvida porque a veces creemos es que tengo muchos problemas pues primero me tengo que ayudar a mí y luego además tiene problemas mi familia tengo que ayudarme a mí ayudar a mi familia y luego mis amigos y luego mi comunidad y qué difícil ayudar a mi comunidad por eso es tan común y también por otras razones obviamente de que las personas no se comprometen en política o no se informan sobre lo que pasa porque parece ser que es de alguien más ¿verdad? o sea que lo resuelve el presidente que lo resuelve el presidente municipal que lo resuelve el diputado al fin y al cabo diputada por eso voté por él o ella sin embargo hay que entender que también forma parte de mi responsabilidad quizás no ir a tomar decisiones por él o ella en el congreso sino más bien fiscalizar que haga bien su trabajo y denunciar cuando no lo haga entonces si ampliamos nuestro círculo de responsabilidad o empatía vamos a irnos más allá de nosotros para ir con otras personas con mi comunidad con mi país y por supuesto responsabilizarme incluso por el mundo en el que habitamos no sé de quién sea pero hasta donde yo sé es de todos y todas entonces todos y todas deberíamos ser responsables por lo que hacemos con nosotros y con el mundo entonces el cambio empieza por ti pero no termina contigo ¿sí? si ustedes quieren hacer proyectos llevarlos a otros niveles expandir sus redes van a tener que darse cuenta de que no hay lobos solitarios ni héroes ni heroínas o sea el hecho de que una persona tenga una idea no significa que la sola persona de manera exclusiva la pueda realizar hay que darse cuenta que para que nosotros y nosotras podamos tener la vida que tenemos pues tuvimos en primer lugar que haber nacido ¿no? entonces le debemos la vida a nuestros padres quizá nuestros abuelos el hecho de que el día tengamos que hoy en día perdón tengamos esta oportunidad de poder estar platicando el día de hoy por este medio pues implica gente que descubrió la tecnología para que esta videoconferencia fuera posible que tuviera que estar la UVM también interesada en brindar esta posibilidad y en que yo tuviera esta experiencia ¿no? y haber tenido la oportunidad de trabajar con equipos con proyectos sociales y a lo que voy es que hay que ser capaces de reconocer que nuestra vida se sustenta si por nuestras decisiones pero también por las redes que tenemos por las decisiones de los demás por lo que me posibilita o lo que me impide tener mi proyecto de vida y si eso es así entonces también podemos entender que si yo quiero hacer un cambio en la vida de alguien más o en la vida de mi sociedad de mi comunidad o en mi país voy a requerir de la ayuda de muchas otras personas de muchas mentes y de muchas manos entonces hacer también recuerden hacer el bien es un buen comienzo pero puede ser un mal final ¿sí? hay que estar analizando constantemente el nivel de impacto que queremos lograr en la solución de la problemática que estamos proponiendo quizás donar y eso sobre todo va un poco más encaminado si lo quieren pensar así a las empresas a veces muchas empresas lo que hacen es decir bueno para cumplir con mi responsabilidad social lo primero que voy a hacer es donar ¿no? voy a donar cierta cantidad de dinero al año a una sociedad civil para que ayude por ejemplo a combatir una problemática de salud piensen ustedes la que quieran el teletón problemas de la vista algún problema de la situación de niños con cáncer etcétera y si bien es súper importante que las empresas puedan tener la capacidad económica como para poder brindar o regresar un poco a la sociedad ese digamos ese beneficio porque hay que recordar que si las empresas donan es porque tienen una responsabilidad con la sociedad recordemos nadie ni ninguna organización ni ninguna persona tiene todo lo que tiene de manera individual o exclusivamente por su trabajo se debe a los trabajadores se debe a la posibilidad de que el gobierno lo deje etcétera y el hecho de donar implica ese retorno que le damos a la sociedad por los beneficios que tenemos y si bien es un buen comienzo muchas empresas no lo hacen ¿por qué? porque no lo ven como una inversión no lo ven como una ganancia lo ven como un gasto por eso al día de hoy incluso existen las ya llamadas famosas empresas sociales o los emprendimientos sociales en el cual tomas una problemática social tomas un modelo de negocios que sea redituable y en el match puedes ver que estás combatiendo una problemática y al mismo tiempo estás también por supuesto generando recursos pero no necesariamente quiere decir que tengas que hacer un emprendimiento social ni que tengas que convertirte en el líder de una organización y que si no quieres ser diputado o presidente de la república a lo que voy es que hay que tener cuidado en que nuestro proyecto tenga una buena intención por supuesto pero que no tenga desafortunadamente un resultado negativo ¿a qué voy con el resultado negativo? a que quizás no mantenga una situación de dependencia esto es muy común sobre todo cuando nos acercamos a comunidades en situación de pobreza o marginación y de muy buena voluntad por ejemplo vamos y entregamos despensas o vamos y donamos lo que ya no nos sirve en casa y que le queremos que alguien más le pueda donar y lo que hacemos es que pues cada año cada semana cada mes las personas están listas para recibir y el problema es que cuando dejan de recibir se sienten incapaces para conseguir lo que necesitan de manera independiente entonces si nosotros y nosotras sabemos y hemos encontrado la forma para poder tener una vida que consideramos digna buena y deseable para mí y para mi familia ¿por qué no compartir esa posibilidad con otras personas? y eso implicaría por supuesto un trabajo de mayor cercanía con la gente y no solamente hacerlo de manera tan indirecta ¿sí? que sería a través de una ayuda monetaria que es bien necesaria pero volvemos al final del día es insostenible porque cuánto tiempo vamos a tener la voluntad y la capacidad de desprendernos de una parte de nuestro salario o nuestras ganancias para mantener esos proyectos por eso existen empresas también por eso existe el gobierno también ¿se fijan? la idea no solamente es decir yo soy la única persona responsable tengo que ver quién más se puede involucrar en este proyecto para que cada vez sea mayor el impacto y sea mejor lo que yo quiero ver como cambio en el mundo entonces miren hay esta frase que a mí me encanta alguna vez lo vi en internet es un mural que la verdad no sé bien dónde esté pero que a mí me fascina y dice cambiar el mundo amigo Sancho se refiere sobre todo al Quijote ¿verdad? que no es locura ni utopía sino justicia entonces los los y las agentes de cambio son esas personas podríamos decir que creen que el mundo puede ser distinto y que lo podemos cambiar por supuesto es una idea muy alguien diría que inalcanzable es decir las personas no podemos cambiar el mundo el mundo es como es y no hay nada que hacer yo por el contrario creo que si lo podemos hacer porque el mundo lo cambian las personas hay gente que dice bueno lo cambian las organizaciones lo cambian los países pero si lo pensamos un poco y lo analizamos quienes están detrás de las organizaciones y quienes están detrás de los puestos de representación política en los países pues son personas ¿sí? y las personas son las que toman decisiones por supuesto mi decisión a nivel individual yo Manuel Mejía como presidente perdón como persona individual no como presidente pues no es igual no es igual la decisión que yo tome a la que tome el presidente de Estados Unidos o la que tome el presidente de México ni es la misma nivel de responsabilidad ni de influencia mi decisión que yo tome de manera individual a la que tome un directivo de una universidad de una escuela o por supuesto la que tome yo como empleado así fuera empleador es diferente sin embargo ambos somos personas ambos tomamos decisiones y creo que aquí la clave es darse cuenta que entre más alta es mi responsabilidad o entre más alto es el nivel que yo tengo de influencia sobre la vida de la gente es más alta mi responsabilidad por eso yo creo como decía la tía de Peter Parker en Spiderman que un gran poder implica una gran responsabilidad y también si tú quieres provocar cambios tienes que ser consciente de que esos cambios probablemente desencadenan consecuencias que no esperabas pero que definitivamente vas a tener que enfrentar entonces sí para hacer cambios se requiere muchísima pero muchísima responsabilidad si quieres ser libre tienes que querer ser responsable como dicen en filosofía bien yo es lo que tenía planeado hasta aquí estoy bueno quedan tres minutos antes de los 60 minutos la idea era platicar durante 60 minutos máximo un poco esta conversación que yo les preparé yo les dejo aquí mi correo electrónico si a alguien más le gustaría después estar en contacto y seguir platicando sobre el tema me parece Mar no sé si estés por ahí o también por ahí Maideli y vamos a tener un espacio sí Maestro vamos a la sesión de preguntas y respuestas sí si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta con mucho gusto me parece que tenemos un espacio disponible para ello sí voy a tomarme el tiempo para leer unos comentarios que están en el chat sí claro de Camisinas muchas gracias por la conferencia excelente conferencia Bernardo Guzmán es responsabilidad de nosotros mismos para tener un mejor sistema de vida y darle lo mejor a nuestros hijos igualmente piden Artemio solicita si es posible que le vuelva a presentar la diapositiva la de todos alguien y nadie claro muchas gracias bueno María Guadalupe le da un emoji de aplausos me gustaría que el que desee hacer algún comentario en vivo o una pregunta puede tomar el micrófono y mientras sigo leyendo Luis Antonio muy buena conferencia gracias Marco Valdez muchas gracias maestro muy buena información su explicación fue muy clara buenos ejemplos y referencias las que usó muchas gracias que amable y pues dejo abierto el micrófono para que guste comentar algo gracias si alguien quiere hacer algún comentario al respecto que le pareció que cree que piensa con toda confianza me parece que es un espacio abierto para el diálogo la confianza hola buenas tardes hola que tal buenas tardes pues mira yo nomás quiero hacer un comentario que por ejemplo la agenda 20-30 de la ONU que posibilidades hay que realmente para 2030 estas condiciones cambien y a veces tú dices bueno es que depende cada uno de nosotros pero cada uno de nosotros no suma lo que suman los grupos de poder debería de ser así pero en la realidad no es te digo esto porque hace como 15 años se implementó el famoso pacto mundial y eran creo que 10 o 12 objetivos del pacto mundial esto ya tiene yo creo que más de 10 años no hubo ningún cambio y también fue un pacto mundial emitido por la ONU bla 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 casi lo mismo que ahorita en la agenda 2030 o sea que podría asegurarnos pues que realmente se va a cumplir claro la voluntad de cada uno de nosotros como tú dices pues es que así se cumpla pero sabemos que hay grupos muy fuertes hegemonías inclusive países completos en que tienen cierta reticencia hacer estos cambios si muchas gracias me puedes dar tu nombre si yo soy Cecilia Ramos de aquí de la Ciudad de México gracias Cecilia gracias por tu pregunta es me parece muy precisa muy interesante fíjate que tanto el pacto mundial como los objetivos del milenio digamos que forman parte también ya de lo que es la agenda 2030 y ha habido pequeños avances verdad sin embargo sigue habiendo problemas que están ahí por ejemplo el problema de la pobreza el problema de desigualdad el problema del hambre de la salud me parece que los primeros cinco o seis son los que se mantienen y hay otros que aparecen o que se ponen un poco más graves como es el caso de la desigualdad o la violencia contra las mujeres verdad y como tú dices es difícil en primera y creo que la ONU lo dice muy claro para que esto suceda tiene que haber voluntad política y ¿qué significa voluntad política? o sea que las personas que son líderes de los países tengan la convicción de que si quieren hacer el cambio entonces se fijan cuando hablábamos de que al principio para que tú quieras que algo suceda primero tienes que creerlo tú y si tú no lo crees pues entonces no lo vas a hacer ¿no? el ejemplo que más se me ocurre ahorita es el de Donald Trump ¿no? con la agenda de cambio climático que Estados Unidos no la firmó no firmó el acuerdo de París y pues él cree que el cambio climático es un evento de los chinos ¿no? sí así como el coronavirus y otras cosas entonces eso pues en primer lugar creo que dice mucho acerca de cómo estamos eligiendo a los líderes ¿no? creo que por ahí podría ir la respuesta ya que si bien es cierto que existen estos grupos de poder pueden ser grupos económicos pueden ser grupos políticos también es verdad que están ahí porque ciertas personas se lo posibilitan ¿no? yo tengo muy claro eso me gusta mucho pensarlo así que las personas tienen cierta posición porque el resto de las personas lo posibilitan y el hecho de que ciertos políticos ciertos empresarios se resistan a hacer cosas o a lograr cambios implica que debe de presionar más fuerte la sociedad civil ¿sí? desafortunadamente por ejemplo con temas de responsabilidad social empresarial si bien hay algunas directrices importantes ¿no? como la ISO 26000 etcétera no necesariamente son leyes pues casi siempre se dice que el asunto de la responsabilidad social empresarial es un compromiso ético ¿y qué significa compromiso ético? que no es obligatorio para nadie si lo piensas por ejemplo las empresas te dicen yo estoy obligado por ley a pagar lo mínimo de ley ¿no? eso es lo mínimo que cualquier empresa te puede pagar sin embargo hay empresas que van más allá de lo mínimo que pide la ley y dan un extra ¿no? que son las prestaciones superiores a la ley sin embargo son las mínimas o sea no es la mayoría de empresas que tienen esa convicción ¿qué es lo que se dice? por ejemplo hay expertos en estos temas que creen que debería de transformarse en una ley o sea que la responsabilidad social empresarial debería ser una ley y el gobierno debería legislar el problema es como bien dices pues que hay complicidades hay redes hay intereses hay gente que cree diferente a lo que cree alguien más y se forman estos bloques ¿no? entonces lo que yo creo es que pues lo primero es como tratar de desplazar estas conciencias y que poco a poco estas conciencias se empiecen a empujar por eso deseo yo que si las universidades son importantes también el gobierno también las empresas pero nos falta la sociedad civil ¿no? y yo creo que en la sociedad civil es donde existe la oportunidad de cada vez más ir empujando estos temas para por lo menos ponerlos en la agenda pública ¿de acuerdo? porque por ejemplo ahora que cada vez hay más digamos que protestas el cambio climático con Greta Thunberg hay cada vez más un movimiento fuerte es el feminismo me parece ser que estos cambios poco a poco se van a empezar a ver sin embargo va a ser difícil ¿verdad? porque hay que desafiar el status quo como decíamos y hay gente que no va a querer que sucedan los cambios incluso hay gente que se va a poner violenta para que esos cambios se den y desafortunadamente así es y ahí podemos hacer toda una lista de gente que ha tratado de cambiar el mundo y que se lo han impedido ¿verdad? sin embargo pues hay que tratar de creer que hay cosas incluso por las cuales uno podría hasta poner en riesgo su vida ¿no? pero bueno y eso es cada quien decidirá a qué le pone atención pero yo sí creo que que tiene que empezar por la sociedad civil ok muchas gracias si tienes razón gracias gracias a ti les dejo la palabra a Luis Antonio que tiene la mano levantada por favor claro sí buenas tardes mi nombre es Luis Antonio hablo de aquí de de Tuxla Gutiérrez Chiapas y pues quería hacer un comentario ¿no? sobre lo que comenta aquí el el expositor yo quiero nada más mencionar algo sobre a veces los cambios que que llegan a surgir algunas veces son positivos algunas veces negativos y un un tema muy importante ¿no? que tocar acá sería el de calentamiento global ¿no? se habla sobre un calentamiento global más sin embargo hay estudios de científicos y uno muy importante que es el doctor Víctor Manuel Velasco egresado del Instituto del Instituto de Hidrofísica aquí en la UNAM y él presenta que es al revés o sea de todo lo que se dice sobre el calentamiento global en sí el calentamiento global realmente no está sucediendo él creo ya presentó el proyecto a Rusia y China ellos ya prácticamente están trabajando sobre eso y él habla sobre que son creo que 80 años que va a durar que el sol está dejando de calentar como debería él todavía menciona ¿no? le dicen sobre que estaría muy contento que realmente el planeta se estuviera calentando ¿no? por el sol y realmente no no está pasando de hecho vamos a vivir una etapa donde va a haber menos luz solar bueno calor solar más que nada energía solar y que eso va a provocar un gran déficit de alimentos una caída muy muy grave enfermedades él ya ha hecho patrones sobre la pandemia también el coronavirus y que ahorita se puede apegar a una epidemia como las influencias entonces esto puede agravar más el problema ¿no? entonces como dato nada más para poder tocar su investigación que es muy buena y pues que realmente a veces él está yendo contra corriente ¿no? porque pues en el mundo sabemos que supuestamente hay un calentamiento un calentamiento global pero pues no es así sí claro muchas gracias Luis por tu comentario mira yo yo me me parece a mí que cuando cuando se habla de calentamiento global creo que el acento lo pone Naciones Unidas sobre todo en el tema del efecto invernadero ¿no? y digamos que la repercusión que tiene nuestra atmósfera o nuestro entorno la emisión de contaminantes de ahí lo del acuerdo de París y sobre todo estos países que que generan un montón de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera ¿no? y cómo eso está transformando de cierta forma algunas de los fenómenos naturales que antes no se veían yo recuerdo que hace dos años obviamente puede haber más explicaciones igual de válidas y argumentadas de esa helada que se dio en Estados Unidos yo fíjate tengo una experiencia un poco más directa de de esa situación hace dos años tuve la oportunidad de como trabajamos un proyecto que implica FAO de Naciones Unidas y es ir a trabajar a la Huasteca Potosina con comunidades que tienen proyectos productivos y uno de esos proyectos productivos es la siembra de la vainilla entonces la vainilla es un producto que es muy atractivo para vender porque es carísimo el kilo de vainilla es mil pesos la vaina y ya luego se procesa y se vende como la conocemos que nos llega líquida a las casas y uno de los asuntos que teníamos cuando fuimos a visitarlos era verano era cerca de abril decían que no podían sembrar porque no estaba lloviendo y que no sabían porque no estaba lloviendo entonces estos tipos de cambios me parece a mí que es a lo que más se refiere el asunto con la ONU y no estoy seguro si también se refiere obviamente a la capacidad que tiene el sol para influir en nuestra atmósfera pero creo que va por ahí igualmente me parece a mí que puede haber otras tantas explicaciones que nos pueden ayudar a advertir que quizás no es tan acelerado como se pudiera pensar en las estimaciones o en las proyecciones y creo que más bien lo están haciendo en función de observar ciertos fenómenos naturales que están cambiando transformando y que están impactando digamos que la regularidad a lo que estábamos acostumbrados y es lo que te podría comentar y obviamente agradecerte muchísimo por el comentario y por participar en la conversación ok bueno gracias a ustedes por darme la oportunidad de comentar y si le dio nada más como comentario poder checar la investigación del geofísico muchas gracias ok gracias gracias le cedo la palabra a Cristian que levantó la mano buenas tardes si me escuchan si Cristian que tal buenas tardes hola buenas tardes me presento si Cristian Padilla de aquí de Guadalajara este una una de mis de de mis bueno más bien la pregunta que más que más me está inquietando tú comentabas algo sobre enseñarle a las personas a como como pescar si por ejemplo tuve este tuve la oportunidad de de estar en el medio de un programa que se llamó empleo temporal si entonces se le estaba empleando a la persona para que limpiara ciertas áreas de su comunidad pero lo inquietante de aquí es el punto de que las personas ya exigían sin hacer el sin hacer la labor no sé si hubo una mala estrategia empleada empleada por parte del gobierno o que sucedió en ese en 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 esa situación en tú por la experiencia que tienes cuál crees que sería una de las estrategias para llevar a cabo bueno me imagino que aparte de la supervisión para que realmente estos programas sean destinados a las personas correctas o que la persona emplee el la actividad que se le está asignando claro muchas gracias cristian por la pregunta mira te voy a contestar con digo uno uno habla creo que uno puede hablar nada más de lo que ha vivido en la huasteca y en otros proyectos que he trabajado lo primero me parece a mí que hay que hacer es un diagnóstico y es un diagnóstico de necesidades y un diagnóstico de posibilidades a qué me refiero con un diagnóstico de necesidades y posibilidades es decir qué es lo que la gente siente que necesita y qué es lo que la gente cree que puede hacer para resolverlo me parece a mí que uno de los problemas que hemos tenido tanto en gobierno como en escuelas cuando hacemos proyectos de ese tipo es que llegamos con una idea de qué es lo que la gente necesita entonces por ejemplo si nosotros llegamos y le decimos a la gente sabes que tú necesitas trabajo ten para que barras o limpies aquí en tu comunidad quizás la gente pueda que diga que sí pero el problema es que voy a llegar un momento en el que no lo va a sentir parte lo que yo veía que hacía la asociación civil con la que trabajábamos junto con la escuela en esta comunidad en la huasteca es que primero haces un diagnóstico y tienes que identificar cuáles son las capacidades de la comunidad porque quizás la comunidad sí tenga capacidades y tenga un entorno que le permita incluso producir un proyecto o llevar a cabo un proyecto y no tanto que le des un proyecto obviamente eso implica tiempo eso implica tiempo y también implica que las personas que están involucradas en ese tipo de proyectos tengan más o menos una visión de qué es lo que está pasando porque si no Cristian se puede volver una situación en la cual tú llegas desde fuera sin conocer la comunidad sin que la comunidad te conozca y llegas con un proyecto dado obviamente tú llegas con un proyecto dado porque es lo alineamiento que tienes a nivel digamos de gobierno o sea esto es lo que se va a implementar contra tus recursos y se va a hacer creo que la clave sería más bien ir un poco más despacio y tratar de que tanto la comunidad como la persona que va a llevar a cabo el proyecto se den un tiempo de hacerlo más participativo que hubiera asambleas que hubiera discusión que la gente opine eso es hacer un proyecto más colaborativo más participativo y que la gente se apropia porque es suyo no es tuyo no es del gobierno y pues que sí porque si la gente no lo siente suyo lo primero que te va a decir es que te va a exigir incluso que le pagues ¿no? y que le pagues por lo que vas a hacer y la idea es no solamente no te voy a pagar voy a tener la iniciativa para darte las condiciones para que las personas por sí mismas acompañadas puedan empezar a crear los proyectos para su comunidad que se le sean significativos y que no lo sienta como impuestos eso es lo que yo creo por mi experiencia y por lo que me ha tocado vivir Muchísimas gracias maestro fue muy puntual su respuesta muchas gracias Cristian muy amable por tu pregunta gracias me voy a tomar aquí unos minutos para leer el chat los comentarios Omar Zapata muy buena conferencia Claudia Graciela Corona excelente conferencia maestro María Guadalupe no me aparece todo el apellido enorme obstáculo para enseñar a pescar el gobierno al pueblo pan y circo Isbe muchas gracias gran conferencia mucho gusto a Fontana en verdad es muy utópico que compañías con exitosas aplicaciones como Uber etcétera piensen en repartir en mayúscula la riqueza que genere me queda claro que debemos empezar por nosotros no obstante no tenemos preponderancia en mayúscula si sobre esto último si me permites hacer un comentario porque es muy interesante la organización internacional del trabajo lo que dice que tiene que ser tripartita que significa que tanto empleados como gobierno y trabajadores tienen pero como empresa gobierno y trabajadores tienen que llegar a acuerdos obviamente eso es un tema porque implica los sindicatos implica las organizaciones de trabajadores que en nuestro país tienen muchísima mala fama y el tema es eso o sea como hemos desvirtuado ciertas organizaciones hacia fines que no necesariamente son para las que fueran dadas entonces si es difícil decía él es utópico pensar que las empresas van a repartir pues si no lo van a hacer de manera voluntaria tendríamos que ver la forma en la cual tanto el gobierno como los trabajadores pudieran empezar a presionar para que eso empiece a suceder cada vez más en otros en lugares más cada vez más grandes o en países alrededor del mundo lo que es difícil como decíamos al inicio porque implica voluntad política y eso implicaría tener mucha claridad en a quién queremos tener en el liderazgo de los países gracias Vázquez Carina excelente presentación me pareció muy buena y con gran aporte para nosotros y así ponernos a pensar en lo que estamos haciendo hoy en día y cómo impactar en el mañana el buscar ser agentes de cambio es algo de conciencia social Susana Toledo excelente conferencia muy interesante lo felicito María de la Luz Hernández muy buena conferencia gracias y así puedo seguirme son varios comentarios agradeciendo su ponencia maestro al contrario muchas gracias a ustedes por su tiempo y por los comentarios las participaciones sí muchas gracias le voy a ceder la palabra a la maestra Mar Jaimes para que haga el cierre de la conferencia gracias maestro gracias gracias les agradecemos muchísimo el que hayan estado presentes en esta conferencia México necesita agentes de cambio y tú puedes llegar a hacerlo por medio del chat les vamos a proyectar el calendario de las conferencias que aún continúan en esta semana les agradecemos muchísimo que nos puedan acompañar en cada una de ellas y que las compartan para poder llegar a más personas maestro Manuel Mejía muchísimas gracias por este espacio de aprendizaje junto contigo a todos nuestros participantes cerramos esta conferencia con el lema de la universidad Universidad del Valle de México por siempre responsables de lo que se ha cultivado muchísimas gracias que tengan bonita tarde y nos vemos mañana y en las siguientes conferencias gracias saludos cordiales gracias a todos